¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos días son? Y es sencillo, son 10 días que te tenés que hacer, dar inyecciones en la panza con hormonas para que crezcan los óvulitos que después te van a sacar. Te hacen análisis previos para ver si vos estás apta para ser donante, no tener ninguna enfermedad genética, hereditaria. Y al día 10 donás. ¿Y duele? No. ¿Y cuántos óvulos te sacaban por extracción? Y depende, entre 15 y 20. ¿Y por qué donar óvulos? Porque ayudas a otras mujeres. Y a la vez te ayudan a vos, te dan una compensación económica. ¿Hace cuánto donás esperma? Aproximadamente un año. ¿Cuántas veces donaste ya? 28. ¿Cuánto te pagan? Por cada vez que vas a donar al laboratorio, te pagan 800 pesos. ¿Lo haces por la plata? No. ¿Por qué lo haces? Por ayudar. La plata, si viene bien. Obvio. Cuando vas a la clínica a donar, ves gente que por ahí te das cuenta que si la plata no la necesite, no le sea de gran utilidad. Y ves gente que sí, que te das cuenta que va por la plata. ¿Qué dicen tus amigos? Se prestaba mucho a chistes, sí. ¿Y alguno lo pensó? Uno me pidió el dato para pasárselo a un amigo de él, que lo quería hacer por temas económicos. ¿Cuánto te pagaban cada donación? Y depende de la clínica, pero es entre 12.000 y 18.000. ¿Cuántas veces donaste? Yo muchas. ¿Cuánto es muchas? Y yo lo hice 30 veces. ¿Cuántas veces donabas óvulos al año? Y cada dos meses. Ah, claro, es como un sueldo. Como un trabajo. Exactamente. ¿Qué le hiciste hacer con la plata que recibías? Y ahorré y me pude comprar un auto. Me operé, las lolas. Cumplí mis sueños. Esta plata la hice con mi cuerpo. Es mi. Tengo 26 años y tengo una nena de 9 años. Yo dono hace dos años. No tengo ninguna consecuencia, ni dolores, ni nada. Y habré donado unas 8 veces, más o menos. La última vez que doné, me llevé 18.500. Cuando yo empecé a donar, tenía un trabajo de medio tiempo. Entonces, es como que necesitaba otra ayuda, otro ingreso más. La plata me sirvió para lo que fue viajar. Viajé con mi hija. Nos hicimos unas lindas vacaciones. Para comprar electrodomésticos. Me ayudó a pagar el tratamiento de mi papá. Y todo eso lo pude pagar gracias a la donación. El lugar para donar el esperma es este. Este baño. Maxi, el ritual de todas las semanas. Sí. El momento de donar. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Completaré la planilla. Dejo asentados los días de abstinencia, la fecha, la hora y todo esto. O sea, como que lo naturalizaste. Sí, lo tengo naturalizado. Abrís una puertita que hay, una puertita chiquita. Dejás el frasco ahí. Tocás un timbre. Suena en el laboratorio. Y escuchás que del otro lado, alguien del laboratorio se lleva la muestra. Yo ahora le doy a ella, le doy la planilla de la donación. Ella me devuelve una planilla que es... Todas las donaciones que yo voy haciendo, no me las pagan en el momento, se van acumulando. Cuando llego a las 10, me dan la mitad del pago y a los tres meses, cuando me hago el estudio de sangre, me dan la otra mitad. ¿Por qué te tenés que hacer un estudio de sangre? Para ver que durante todo el tiempo que yo estuve donando, esté todo ok, que no haya contraído ninguna enfermedad infecciosa o algo así. Soy empleada estatal. Trabajo solamente mediodía. Tengo 22 años. Soy de Rafaela, Santa Fe. Doné tres veces. En un año. Fue bastante. Cuando cobré la primera donación, lo primero que hice fue comprarme un set de ollas. Porque yo quería mis ollas, porque necesitaba ollas antiadherentes. Hace un tiempo, ya era un año, le diagnosticaron cáncer a mi mamá y alguien la tiene que ayudar. Mucho no puedo hacer. Yo estoy a 500 kilómetros, entonces cuando puedo le mando yo plata. Es más factible ayudarla. O sea, es plata con la que yo no contaba todo el tiempo. O sea, yo cuento todos los meses con mi sueldo. Y hasta ahí no más. Entonces, eso de recibirlo aparte es para cubrir una que otra pavada y listo. Poder decir, bueno, sí, ahora sí te puedo dar una mano. Estaba un poquito lejos, pero de alguna forma se ayuda. ¿Te gustaría seguir donando? Sí. Pero por la edad... Claro, no, por la edad ya está. Ya no van a llamar más. Si fuera más chica, seguiría donando. Vos en un momento dejas de donar y podés avisar a tus amigas, a conocidas. Y también tenés una compensación ayudando a esas chicas. Un 10%. Yo llevé mis hermanas, llevé mis amigas. Y ahora entonces recibís una comisión. Sí. Sí, por suerte sí. ¿Armaste una red? Sí. Me creé un grupo en Face para que las chicas vean cómo es y poder juntar más chicas porque se van acabando las conocidas. O sea, yo junto donantes para que las chicas empiecen el tratamiento y vayan a hacerlo para mi comisión, para que no se me corte el ingreso. ¿Hay competencia? Sí. Hay varios grupos de chicas que quieren formar su propia red para tener comisiones por esas chicas. Por ejemplo, en los grupos de compra y venta, publican, busco chicas así. Y te paso el dato yo, y te paso el dato yo. ¿Busco chicas con determinadas características para donar óvulos? Claro. Sí. Por lo general se buscan chicas jovencitas, sin recursos, que tratan de buscar alguna ayuda también. Si el día de mañana viene una de estas criaturas a querer decirme, te quiero conocer, bueno, me va a conocer, pero mamá no voy a ser de ellos. Por ahora no estoy preparado para que alguien venga un día, me golpeé la puerta y quiera saber de mí. Le haría entender de que nació gracias a un producto de que yo di, pero que no es hijo mío, que no soy su mamá. Verónica, ¿y qué pasa si mañana viene alguien y te toca la puerta y te dice, soy tu hijo biológico? Soy la donante, no la mamá. Enormes dilemas éticos. Seguramente te sentís un poco impactado en tu casa. Y también por el hecho de que es una transacción económica, de que esta chica que veíamos puede tener 30 hijos biológicos, a los que les va a decir eventualmente, yo no soy tu madre biológica. Claro, pero en la ley éticamente no hay nada. No hay un paso. Y seguramente quienes reciben y pueden ser papás gracias a ese semen y a esos óvulos dicen, está todo bien, pero en el medio, una no regulación que permite que haya hasta redes organizadas en busca, sí, de algo que es económico. Claro, porque en el caso de Verónica, que donó 30 veces, es porque lo hizo en distintas clínicas. Se puede hasta 8 veces en las clínicas, pero al no ver un registro nacional, porque hay un vacío legal. ¿Por qué no hay un registro nacional? Y porque todavía el Ministerio de Salud no termina de coordinar con las clínicas. Las clínicas lo piden, pero no termina de haber un registro nacional de donantes. Esas son clínicas privadas, aclarémoslo. Hablamos de 22 clínicas privadas. Esos chicos que pueden nacer de un óvulo, de un material genético de ella, ¿son hermanos? Mirá los dilemas que aparecen. Total, y por ejemplo, ellos no le dicen hijos biológicos, ellos le dicen chicos nacidos vivos. Entonces Verónica puede llegar a tener más de 25 nacidos vivos, entonces hay que ver el rango en el que hay para que no haya cosanguinidad. Claro, el problema es la cantidad y en el mismo lugar. Todo, claro. Y preguntaste por el dilema ético, ¿cómo lo maneja la medicina? Sí, claro, porque en Argentina, en Europa, por ejemplo, hay donación abierta que va a una receptora y puede ir con el óvulo de una amiga o de una hermana. Acá no. Acá no. Acá es donación anónima y con resarcimiento económico. Entonces fuimos a preguntarle al director de una clínica si era donación o era también un comercio. ¿Es donación? No es una donación de órganos. En realidad es una dación. Bueno, vos estás dando. Ese dar implica un esfuerzo, implica un viaje, implica un costo, implica... es así. Hay que inyectarse todos los días, hay que controlarse cada tres días, volver a viajar, ser prudente con las horas de inyección. O sea, es un esfuerzo que se hace. ¿Es ético? No veo para nada lo antiético en esto, que es el premio al esfuerzo que alguien está poniendo. Clarísimo el médico. Hay una delgada línea entre la donación y la comercialización y le preguntamos a la directora de una clínica las motivaciones de los donantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Nosotros hicimos un estudio muy interesante en el cual pudimos poner en evidencia que cuando el donante accede a la donación, tiene una motivación económica en el 100% de los casos en Argentina, que los comités de éticas internacionales y nacionales se han expedido sobre el tema y hoy se considera que es ética la compensación, pero que no sea excesiva y que de alguna manera represente los viáticos y los gastos en los cuales el donante tiene que incurrir. Pasado el dilema ético, falta un registro. Un registro nacional de donantes, para que las distintas personas no vayan donando y no donen más de ocho veces. Porque eso va a ser bien para la familia que están aceptando un óvulo, pensando que no hay otros óvulos cerca, diríamos, como para que pueda pasar que haya una cruza entre niños. Y también el debate con tantas preguntas sin responder sobre nuestra responsabilidad, sobre la vida que generamos. Total. Gracias, Gise. De nada.